He querido borrarte pero sueño contigo Mano arriba Berni Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo Llorando a tu cien y tu me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tu con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta No de mal si te sientes solita y me extrañas Y si te sale mi nombre difícil Que llores por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vívelo, bailé por los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los guachos malos Ir en una casita y el que se hace el copado Ese culo se fue y están lloviendo los chavos Ahora me estoy cerrando una gata mejor Si me duele el cora que vaya a ver a Simón Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra ve llamando diciendo que el alcohol Te tiene así Pensando en ti Hijo de fruta me pasó que me perdí Te ves en las fotos, te ves feliz Ojalá y algún día sientas lo que yo sentí Pa' que veas que eres No de mal si te sientes solita y me extrañas Y si te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carácter Loito Quiere buscarme en otra piel Vívelo, bailé por los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver 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 Pa' ver si me vuelve a ver